...llegar a este momento de existencia y tampoco podemos hablar ahorita de si ya tenemos gente para nuestra campaña, aunque ya hay varias personas que tenemos ahí, obviamente apoyándonos detrás de, pero no es el momento todavía de mencionar sus nombres, ¿no? Insisto, todavía esto es una intención, esto es un sueño todavía, así se puede decir, pero falta que se abra la convocatoria y falta obviamente que el partido me dé la candidatura, ¿no? Que todavía se da un camino un poquito todavía.